¿Sabe lo siguiente que le bloqueo? Subí mucho el asalto. ¿El qué? Le bloqueo la AECA. La AECA es la que llevaba en el Play for Free. ¿En el Play for Free? Ah, vale. Cuando iba a médico, llevaba con la AECA. Ay, bueno, que sigo siendo ingeniero. No, no quiero ser ingeniero. Me iba a pasar a la secuencia. Suicida, sí. Toma. Ah, pero bueno, si es que ahora mismo voy a subir el asalto, macho, que es el que me cojo. Así más o menos. Ah, yo también estoy con el asalto. El asalto mola. Vale, me suicida, pero quiero salir otra vez. No quiero suicidarme para toda la partida. Gracias. A ver, asalto. Vamos a ver qué opciones tengo. Yo voy a ir al escuadrón, así que os mando ir a D. Tú mismo, yo. Yo quiero mirarme las opciones. Solo tengo For Grip ya, perfecto. Lo tengo todo puesto. Ah, pues nada. Yo he mirado la medida, pues ya en la misma medida. Deploy. Cojonudo. Pues yo voy aquí con Juanpe, a ver. Creo que ya me he metido bajo el suelo un poco. Bueno, pero aguanto. No, Juanpe. No. No, nada. Es como me quema. Ah, me han visto. Me cago en su puta madre. Están en los matojos de siempre, vamos. Sabes, los que te digo, los que están yendo por la izquierda hacia... Sí, sí, claro. No, yo estoy yendo hacia B. Ah, yo es que hacia B creo que no he ido nunca, macho. He mandado a mi escuadrón porque así me dan puntos, de gratis. Ah, iba a revivir con Juanpe y lo han matado justo. Bien, tú sácame de espaldas a la acción. Sácame de espaldas. De puta madre, macho. Vale, a hacerse mucho las ocho... Son las cosas que me molan. A ver, dónde está la gente. Eso es Starman. Pues a tirar granada random. Voy hacia... Sí, yo estoy también lanzando granada random a la vez. A mí me la puedan desértirar. Uy, pero es que es hasta que le hago que me da gusto. Ah, allá está, a ver qué estoy yo. ¡Vamos! ¡Habriado! ¡Vamos por favor! Vamos al cable, vamos al cagante Con los controles me equivoco Nooo... ¡Pistolita! ¡Ay! Deja de patria feo ¡Payun! ¡Payun! ¡Pate curarse! ¡Dios! Qué granada de mentira ¡Ponte todo lo que quieras! Te quiero el botiquín, macho. Te digo yo que mata más el botiquín que los tetos. Sí, yo qué sé. Como tú tienes un hueco de cosas que te has inflado a jugar, cabrón. Yo he jugado a empezar campeando, macho. He jugado yo, pero es que ahí como... He tenido que renderizar, grabarte todo, macho. No he podido jugar. Así, jugar por jugar. Estoy haciendo la larga hasta el A y voy a poner la bomba, como lo veo. En el camino es posible que no haya que estar por debajo del discurso. Pero, venga ya. O sea, ¿de dónde ha salido ese tío? Estaba mirando a mi aliado, para ver una cosa. Me ha adelantado a un aliado ya por la bomba, qué cabrón. No, oh dios, no. El que es ciega ha vuelto para morir. Pero eso es un enemigo. No, pero este tampoco. Ojo. Están lanzando así... Es como si no quiera la cosa, ¿sabes? Buah, lo he matado todo de folla, chaval. Chicasís, supresión. O sea, nada, es que no me cargo a nadie. Tú da munición. No, yo doy vida. Antes de balas, nunca nadie da munición, macho. Si es que ahora nadie es la clase, esta no, no es nadie, nunca. Eh, tú, no, no te vayas. A mí me gustan las armas que llevan, llevan las más buenas. A droga, macho. Es que ni lo he mirado, macho. La clase nueva me confunde. No, llevo un arma, da igual. Llevo un arma de usas, llevo un arma extra. Puto Juan, pena más que van los matojos. Yo es que no lo veo en otro lado. Va de matojo a matojo el cabrón. Todavía no he muerto ninguna vez. Yo sí, varias, de hecho, para ser un poco el imbécil. Eh, tranquilo, tranquilo. Ah, seguramente muera ahora, porque me estoy metiendo por un lugar muy escarado. A ver, me van a matar. Pero da igual. Es que ya te han matado, es que le estoy disparando una piedra. No, le he tenido que robar algo. No, le digo, le digo un enemigo. Ah, vale. Yo voy con Juan Pedro. De matojo a matojo. Vamos, Juan Pedro. Sí, ya, en las túneles. Sí, ya, pero es que los matojos molan más. El tumbao, hijo de puta. El arma es este tumbao, ahí. Ahora no pone la mirilla el arma, no te lo pierdas. ¿Dónde va ese? Ah, no puedo apuntar, no puedo apuntar con la mirilla. ¿Qué te parece? Porque a mí me parece estupendo. A ver, cambia de arma. Ahora. He tenido que cambiar de arma para poder poner la mirilla. Es que no podía, chavales. Ese era ridículo. ¿Se revive en cuenta la baja del...? No lo sé. No sé, imagino que sí. No es nuevo porque no. No debería. Creo que no va a comprar ese que contaba. Mira, la AK-674 esta de los usas. O sea, no sabes lo rápido que mato con ella. Y luego con la mía no mato igual de rápido. Es que es una exageración lo rápido que mato. Lo que está pasando. A ver, le he robado el arma al cheto que me lo he cargado. Pero... Voy a poner una bomba. Voy a intentarlo. ¿Qué estás poniendo una bomba? Voy a intentarlo. ¿De cuál lado? ¿B? A. Pues yo voy a intentar ir a B. Pero claro, si me oriento así como me estoy orientando ahora, voy a llegar mañana. Joder, cómo me pierdo. Escuadra, guay, Ribbon. Imagino que me abre cara todo un escuadrón. Supongamos que aquí no hay nadie. Coño, no había nadie de verdad. He llegado, pero sin agacharme ni nadie. He llegado así, sin mirar a los alrededores. O sea, plantar la bomba. Coño, lo he plantado. O sea, no me lo esperaba. Esperaba que hubiera aquí 100 personas campeando. Mira, y ahora estamos aquí un montón defendiendo. Pues nada, darme puntos. Pongo más en los dos sitios. Ah, es la era tuya, ¿no? ¿Qué están haciendo los enemigos? No, bueno, no la he puesto yo. He despejado todo el camino, pero al final la he puesto a otro tío. Bueno, pues ve explotó también. Oye, vamos a ver si os matan y os revivo a revivir. Se ha muerto. Me ha costumbrado menos. Ahora que por lo menos ya no salen las balas brillantes, puedo jugar. Madre mía, es que... Tío, es que la ausencia de enemigos me confunde, macho. O sea, tengo miedo a moverme. Están responeando ahora. No podemos responear y... Al mismo tiempo. Por nada. A ver, creo que por aquí había otra forma de entrar. Hostia, he visto que no son... Vale, vale, vale. Sí que hay enemigos. Coño, ¿dónde ha salido? Y Juanpe, mátalo. Va con... No debía estar contigo. Sí, Juanpe está ahí. Va con la pipa. No te quedes vigilando mi cadáver, que no me voy a mover. Vale, ya he respawneado. Claro es que ya no sé a dónde qué coño quería ir. ¡Dios, qué cierto! Me refleja la boca. Yo entraré así a esa cola... ¡Muchas gracias! ¡Ale! ¡Ale es mía! Tranquilo. Yo voy a por B, solo tengo una pistola, no puedo perder. ¡Mierda! Me han visto. Protegerá. Que me lleve puntos. Vale, sí, alguien hace. Es que digo, voy a... Voy a lamparme por el medio. Seguro que no pasa nada. A ver qué coño hace Juanpe. Otra vez, tío. Otra vez. Ah, otra vez. Pues nada. Voy a tumbarme aquí en los sillones estos. Este me lleva una partida... Un... Un logro. Que era carácter 3, condes, hombre. ¡Aja! Bastota. Anda, no me han matado ni nada. Pues... Y me la llevo. Ya he vuelto. Volveré a ir con mi pistola. Yo los mato. ¡Tú tienes la culpa! La culpa es tuya. Es tuyo. O tuya. Mierda. A ver, espérate. Hay un go con el escuadrón. Voy a ver... Mira que... Si esto me deja... Mira que escuadrón somos. A lo mejor te puedes unir, Tini. Somos alfa, Tini. Salta de tu escuadrón y métete que seguro que te metes al alfa. O lo más seguro. ¿Tini? Oye, nene. Tini, ¿me oyes? Joder. Bueno, pues yo sigo a lo mío. Anda, sí, hemos avanzado. No, no, mi Juan Pedro. Me ha hecho Juan Pedro. Me ha hecho Juan Pedro. Macho, ¿qué hace el aliado ahí? Con dos cojones. Ah, no he llegado. ¿Tini? ¿Tú sigues ahí? Porque no te veo. Esos es que he salido sin decir nada. Me cago un montón. a ver macho que no me entero madre mía joder no sé dónde están joder macho no tienen manía este edificio yo me iría de aquí juan pues no sé tú me quería agachar bueno 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 bueno